Pareciera que todo es fiesta y felicidad en el partido Morena, porque ahora ya va a estar Luisa María Alcalde y va a estar Andy López Beltrán. Pero que alguien le diga a los chicos de Morena que se deben de poner a trabajar inmediatamente, porque los resultados que han dejado Claudia Sheinbaum y el señor López Obrador han dejado mucho que desear. Entonces es momento de que le expliquen a Carlos Lore de Mola por qué han hecho tan mal trabajo en la 4T, para que los pueda calificar en la plataforma de latinos. Sin referirse directamente a su hijo, el presidente se dijo satisfecho por la renovación de la dirigencia en su partido. La llegada de Luisa María a la presidencia de Morena, los felicito. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y algo me dice que esto es lo que le está pasando a la señora Claudia Sheinbaum, porque a ella le preguntaron cuál era su opinión de a qué hora va a estar Andy López Beltrán en la famosa transformación. Y también le preguntaron cuál era su opinión de que él pudiera gobernar en el año 2030. Y parece que esta pregunta no le gustó a la señora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum consideró absurdo pensar que el hijo de López Obrador sea presidenciable para el 2030. Ha participado apoyando a su padre en algunos temas y él tiene derecho a participar ahora que su padre se retira de la vida pública. Se vuelve presidenciable para 2030. No, pero es que esas son especulaciones absurdas. Algo me dice que la señora Claudia Sheinbaum va a tener un camino muy difícil en Palacio Nacional, porque ya le pusieron a Andy López Beltrán en el partido Morena. Ya le pusieron a Gerardo Fernández Noroña en el Senado y ya le pusieron a Marcelo Ebrard como secretario de Economía. Entonces Claudia sabe que va a tener muchos ojos que la estén vigilando, pero el que sin duda siempre la va a vigilar se llama López Obrador. La doctora y corcholata de la 4T le dijo a sus compañeros de Morena que no deben de caer en la ambición y en la frivolidad. Pero algo me dice que la corcholata de la 4T conoce muy bien a sus compañeros y por eso les manda este excelente mensaje para que se puedan alinear. Y es que Claudia conoce cómo son los chicos de la 4T que de repente quieren recibir sobres amarillos para dárselos al movimiento. No caigamos nunca en la frivolidad y en la ambición por el poder y el dinero. Todos sabemos que el tiempo de Andrés Manuel ya se terminó en Palacio Nacional y que ahora va a llegar la señora Claudia Sheinbaum a poder gobernar. Y todos sabemos que en el Partido Morena se están moviendo todas las piezas porque ahora va a llegar Andy López Beltrán al Partido Morena. Pero algo me dice que esto solamente es una estrategia de Andrés Manuel para seguir moviendo todo lo que necesite en el Partido Morena. Cuidado con las culebras, cuidado con las víboras. Mucha culebra últimamente. De las que quieren picar. Pican y pican y no pican. Y a veces quieren morder. Algo me dice que se va a poner muy interesante una vez que se vaya Andrés Manuel y ahora se quede Andy López Beltrán y la señora Claudia Sheinbaum. Porque ahora sí vamos a ver quién de estos gobernantes va a tener más poder en el gobierno. Porque pareciera que todos piensan que va a ser Claudia Sheinbaum. Pero algo me dice que esto es todo lo contrario. Porque recordemos que el señor Andrés Manuel es el que puso a Andy López Beltrán y de seguro él va a seguir mandando en el movimiento de transformación. Se necesita ser cínico, cretino. La doctora, la científica y la corcholata de la 4T da un emotivo mensaje a su partido Morena. Para que todos se pongan a trabajar y se pongan a hacer las cosas correctamente. Pero algo me dice que los chicos de Morena no saben trabajar y no saben hacer las cosas correctamente. Entonces algo me dice que Claudia Sheinbaum va a batallar bastante en su sexenio para poder alinear a todo su partido y sigan sus instrucciones. Que alguien me explique por qué la señora Claudia Sheinbaum le dijo a su partido Morena que no deben de caer en ambición y en frivolidad. Ah, claro, lo que pasa es que Claudia Sheinbaum sabe muchas cosas y sabe que su partido Morena se puede equivocar. Y si no veamos todo lo que ha pasado en el gobierno de la 4T cuando recibieron sus sobres amarillos para impulsar a su movimiento. La científica Claudia Sheinbaum le dice a todos sus compañeros que deben de ser sencillos en la 4T. Pero algo me dice que esto no corresponde al partido Morena porque los chicos de la 4T reciben muchos sobres amarillos. Y esos sobres amarillos no son de mucha sencillez sino que son para poder impulsar a su movimiento. Y si no pregúntenle al señor Andrés Manuel porque él supo todo lo que pasó con los sobres amarillos. Dicen que el señor Andrés Manuel no le quiso dar importancia en sus mañaneras al hecho de que le aventaron una botella en Veracruz. Ah, claro, lo que pasa es que el ganso de Palacio Nacional quiere minimizar ese tipo de hechos porque sabe que hay mucha gente inconforme con su movimiento. Entonces, Eno le quiere dar muchos reflectores a esa situación para que no se den cuenta que ya está fallando la famosa transformación. A 10 días de dejar el poder, el presidente López Obrador estuvo a punto de recibir un botellazo. El presidente minimizó el incidente del botellazo. Me tiraron una botella de agua y es que yo empecé jugando béisbol. Era fielder, imagínese. Si no sé, pude haber agarrado y... Al Guandamara. Si tú quieres escuchar todo lo que pasa en el partido morena, no debes escuchar las mañaneras porque ahí solamente da a tole con el dedo el señor Andrés Manuel. Ah, claro, pero si quieres escuchar todo lo que está pasando en su movimiento, le puedes sintonizar a Carlos López de Mola porque él te va a decir todo lo que pasa en el movimiento de transformación. Ah, claro, y también te va a decir en qué se está equivocando la señora Claudia Shembam, así como lo hizo con el señor Andrés Manuel. Dicen que el señor Andrés Manuel es muy bueno esquivando y algo me dice que él tiene la razón, porque Andresito pudo esquivar un botellazo que él aventaron y Andresito sabe esquivar muy bien todos los cuestionamientos. Y es que así no lo ha demostrado todo el tiempo en sus mañaneras, que él sabe esquivar y sabe evadir todas las preguntas de los reporteros. No cabe duda que Andresito sí sabe esquivar, pero él también debería de aprender a trabajar. Dicen que cuando las cosas van mal en tu gobierno van a haber señales y algo me dice que esto es lo que está pasando con el señor Andrés Manuel, porque él hizo un recorrido en Veracruz y se llevó una muy mala sorpresa, porque de repente le aventaron un botellazo. Pero a ver Andrés Manuel, ¿qué es lo que está pasando en tu gobierno? ¿Qué estás recibiendo ese tipo de sorpresas? Ah, claro, tal vez hay mucha gente inconforme porque no pudiste corregir la inseguridad y porque no pudiste concluir con tus grandes obras. Que alguien me explique por qué el hijo de Andrés Manuel ahora va a estar en el partido morena y por qué va a llegar exactamente ahora que se va el señor ya sabes quién. Ah, claro, lo que pasa es que así lo quiso Andresito desde el principio, que una vez que él ya se fuera a descansar, llegara a su relevo Andy López Beltrán y que estuviera de la mano de la señora Claudia Sheinbaum, para que de esta forma ellos dos pudieran continuar con la famosa transformación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!